El frío que ha hecho en las últimas semanas en Tijuana, al norte de México, comienza a provocar enfermedades respiratorias en los niños de un campamento de migrantes que esperan tramitar su solicitud de asilo en Estados Unidos. Los casi mil migrantes del albergue improvisado por ellos en La Garita El Chaparral, a unos metros de las oficinas del Instituto Nacional de Migración, tienen que soportar temperaturas de 5 grados por la noche. Durante su estancia en el lugar han sido testigos de cambios de clima constantes y comunes del fronterizo estado de Baja California, como las recientes fuertes lluvias y una granizada que azotó durante dos días. Gabriel Lucía, médico responsable de atención primaria de Tijuana, compartió que se han realizado alrededor de 250 consultas a niños y adultos migrantes y decenas han presentado problemas respiratorios. Ante la situación de infecciones por higiene, el médico de la Secretaría de Salud comentó que hay una petición constante para que se instalen baños portátiles, pues los migrantes no tienen en dónde bañarse, lavarse las manos o hacer sus necesidades fisiológicas. No han sido detectados casos de COVID-19 entre la comunidad migrante que se mantiene en El Chaparral. Sin embargo, se han estado aplicando vacunas en contra de la influenza para prevenir algún contagio.